¿Cómo está este empate de central audio? Bueno, creo que para nosotros ha resultado malo por el hecho de que estábamos jugando acá porque entendemos que local tenemos que hacernos fuerte y bueno, hoy no pudimos cumplir la tarea los factores que determinaron esto externos al juego mismo, no los voy a comentar porque me parece que no vale la pena pero hoy no pudimos ser lo efectivo que veníamos siendo y dejamos creo que en gran medida que ellos fueran creciendo conforme fueron pasando los minutos Milo, se dio un equipo de alguna manera sin chispas, ¿concuerdas con eso? Sí, nos vimos un poquito más abólicos, tampoco creo que haya sido no normal o anormal porque fue una semana difícil, recién llegamos ayer y era probable que pasara creo que tuvimos más precaución en cuanto a eso y no fuimos capaces de quizás anotar un gol y haber sabido mantenerlo, creo que la tarea de hoy era ganar y no pudimos creo que independiente de la forma, sentíamos que el equipo estaba un poco cansado pero no pienso que eso tenga que determinar que no ganemos el partido así que nos vamos con una molestia grande, seguro ¿Sienten que son errores además que cometieron en otros torneos y que les costó el campeonato muchas veces? ¿Este tipo de partidos? Como comentábamos, hace seis meses atrás nos pasó muy parecido con Palestino acá pero en aquella oportunidad no estábamos jugando copa creo que hoy tiene ese ingrediente extra que no es menor de ninguna manera es una excusa, pero se siente y te repito, independiente de eso, creo que nosotros teníamos que haber sacado la tarea adelante hoy quizás lo más difícil era haberse puesto en ventaja y lo conseguimos ahí donde nosotros no pudimos hoy haber demostrado un poco más de capacidad quizás hasta defensiva ¿Qué es el sentido de que es tu miro que le faltó a tu mensaje aplicado para dejar los tres juntos en cambio? Todo lo que acabo de decir ya creo que habíamos hecho lo más complicado que era convertir y de a poco ellos fueron creciendo, me parece que ellos hicieron un partido bastante correcto y bueno, perdimos la pelota y de a poco nos fuimos echando atrás eso fue un poco lo que vi sobre todo el segundo tiempo y en el primero carecimos un poco profundidad ¿Hay que trabajar mucho miro pensando en que los partidos a mitad de semana el día de este continuo es lo más fácil? Sí, para continuar, por lo menos tenemos dos semanas más a partir del partido con Audax tenemos dos semanas muy parecidas a esta, entonces va a ser una realidad el partido de la semana pasada con Unión también fue más o menos parecido pero ahí sí tuvimos esa solidez atrás y de equipo que nos dio tranquilidad y bueno, cosas que hoy lamentablemente no tuvimos pero bueno, de todas maneras no se perdió ya venimos más adelante, si es un punto ganado o no a priori claramente son dos puntos perdidos en ese sentido, claro, después se va a haber sentido la falta de los partidos pero ¿cómo analizas este proceso de clasificados con Chile, con Sudamericana tiene que ser una tendencia en que se encuentran delante también? Emelecchi es uno de los más difíciles de tener rivales de los chilenos Sí, tengo una llave nuevamente complicada pero entiendo que si nosotros le llegamos a ganar Emelecchi es porque realmente estamos en condiciones de jugar a San Pablo que parece ser otro rival que viene después entonces no me quejo por los rivales, es un rival duro pero nos va a dar a conocer realmente si estamos como para pelear o no Gracias